Con dos conferencias y dos talleres, continuó la capacitación docente que realiza la Universidad del BioBio en el marco de la ejecución del proyecto del Convenio de Desempeño Armonización Curricular de la Oferta Académica de Pregrado de la Universidad del BioBio. En esta tercera jornada, la profesora asistente de la SPAU, organismo dependiente de la Universidad de Harvard, Sarah Simon, especialista en excelencia en la enseñanza y el aprendizaje de la Universidad de Leicester en el Reino Unido, expuso sobre la evaluación alineada, que es el proceso que garantiza que los objetivos de aprendizaje, metodologías de enseñanza, evaluaciones y los resultados de su estudiante formen un todo coherente y eficaz en la ruta del aprendizaje. El vicerector académico de la UBB, doctor Aldo Valerini, destacó el beneficio directo que implica en esta jornada de capacitación docente tanto en los alumnos durante sus estudios, así como también al momento de su ingreso al campo laboral. Es la continuidad del curso de capacitación que estamos desarrollando en convenio con la SPAU para poder mejorar las condiciones, las metodologías que nosotros utilizamos al interior de nuestra universidad y particularmente el aprendizaje que vamos a obtener al término de este curso en la implementación efectiva en el aula. Seguimos en la lógica de traer profesores reconocidos a nivel internacional respecto a sus metodologías de enseñanza y el resultado que tienen sus estudiantes, que es finalmente el objetivo de nuestra institución, que todo esto se traduzca en mejorar las condiciones de aprendizaje de nuestros estudiantes, que además se tiene que reflejar no solo en la nota, sino también en los tiempos de duración de la carrera y particularmente en la inserción laboral que posteriormente puedan tener. 68 académicos participaron en esta jornada, que contó también con dos talleres dirigidos por la profesora Sarah Simon sobre diseño de evaluación y estrategias de evaluación del curso.